Revelan secretos íntimos de la infidelidad de Gerard Piqué a Shakira con la modelo Barre Faheli. La imagen de Gerard Piqué se ha visto manchada luego del anuncio de separación de Shakira, pues se reveló que presuntamente cometió infidelidad con Clara Chia Martí, quien es su actual pareja. Sin embargo, no fue la única, sino que también tuvo algunos encuentros con la modelo Barre Faheli, y aunque ya se conocía sobre este desliz, ahora revelan algunos secretos íntimos de su relación. El periodista Jordi Martín fue quien destapó algunos secretos íntimos que permanecían hasta el momento ocultos. La infidelidad de Gerard Piqué a Shakira con la modelo Barre Faheli, ex de Leonardo DiCaprio, se dio cuando ella acudía a la ciudad española, especialmente y de manera constante al Estadio del Barcelona, para ver los partidos del equipo. Sus ojos se mantenían fijos en él. Ella venía a todos los partidos del Barcelona, y tengo un contacto cercano a Barre que me decía que al único que venía a ver era a Piqué. ¿Gerard Piqué siempre ha sido así? Piqué en listo, hizo creer que él no era, desviaba la atención hacia Dani Alves y Javi, incluso a su técnico, Pep Guardiola, expresó el periodista. Además, Jordi Martín señaló que Barre Faheli no fue la única infidelidad cometida por Gerard Piqué a Shakira, sino que también contó la estrategia del exjugador para estar con diferentes mujeres sin que nadie sospechara, pues cuando el empresario iba a un hotel llegaba solo para que la mujer en turno entrara después. Al igual que en la salida, primero salía él y la amante después. El periodista señaló que desde el día uno de la relación entre Shakira y Gerard Piqué, esta ya tenía fecha de caducidad, ya que el exfutbolista cometió un sinfín de engaños no solo con la modelo, ni con su actual pareja, Clara Chiamarty, sino con otras mujeres, de las cuales la barranquillera nunca se dio cuenta. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.